Quien también se ha unido al respaldo de la gestión del jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad es el subprefecto provincial Miguel Herrera Florian, quien anunció que el ministro del Interior, Carlos Morán, ha ratificado la permanencia del alto jefe policial en esta región. Tenemos ya el conocimiento oficial de que el ministro ha ratificado que el general Lucas Núñez continúe acá porque viene a hacer una excelente labor policial en Piura. El representante de la prefectura informó que al retorno de su viaje a Lima por parte del general Núñez Córdoba se reunirán con personal del INPE para tratar el tema de las extorsiones desde el penal El Milagro. Ahí hay una cosa que investigar, no sé si recuerdan el tema de los bloqueadores que no funcionan, eso es un tema muy aparte en el cual yo no quiero involucrar a ninguna autoridad, sin embargo creo que es oportuno tratar este tema. En tanto llamó a la ciudadanía a colaborar para hacerle frente a la delincuencia. Yo invoco a la población turgiana a denunciar a quien tengamos que denunciar, no proteger a los delincuentes, no dejemos que solamente la responsabilidad sea de las autoridades y en este caso de la policía. Se conoce que este fin de mes el subprefecto provincial Miguel Herrera sería designado como prefecto regional de la libertad. ¡Suscríbete al canal!